Estamos de regreso amigos en Confirmado Noticias. Vamos ahora con lo adelantado. El centro Ann Sullivan ha realizado una campaña dirigida a los padres de familia para que detecten a tiempo cualquier enfermedad de su bebé y lo traten con un especialista. También advirtieron sobre lo peligroso que es sacudir a un pequeño pues puede provocar un desenlace fatal. Este atento. Con frecuencia los bebés lloran mucho lo que pone de mal humor a los padres. Pierden la paciencia y sacuden a los niños. No saben que pueden causarles la muerte. El papá ya está frustrado, enojado y los zamaquea. Y puede en cinco segundos el cerebro se malogra porque le produce lesiones cerebrales. La doctora Liliana Mayo, directora del centro Ann Sullivan del Perú recomienda no cargar a los niños si el padre o la madre tiene el ánimo alterado. También aconseja chequear el desarrollo de los niños para detectar alguna anormalidad. Los tres primeros años son fundamentales y si hay algo que no está funcionando bien, si el padre en su corazón está notando que no está hablando, no está caminando, hablando, si nosotros intervenimos rápidamente, eso realmente se pueden prevenir muchos problemas. Por ello, la institución realizará una campaña en la que se atenderá a los niños en psicología, pediatría, oftalmología y otras áreas. Participarán especialistas norteamericanos. Hablará con los padres y le van a indicar. Estamos preocupados acerca específicamente de lo que hemos encontrado. Los van a remitir o invitar a los programas de educación temprana. La campaña para enseñar a los padres cómo chequear el desarrollo de sus hijos se realizará este sábado 29 de agosto de 8 de la mañana a 10 de la noche en el centro Ann Sullivan, ubicado en la calle Petronila Álvarez, 180, urbanización Pando, en San Miguel. Un mal de su niño detectado a tiempo permitirá un mejor tratamiento de su enfermedad. Gracias.